Quiero ganar, quiero ganar haciéndolo bien 100%, vale, lo voy a dejar dicho ya porque es que parece que alguno no se lo cree 100%, hasta que no gane una partida no cierro directo Si me dan las 6 de la madrugada, me dan las 6 de la madrugada Ahora también os voy a decir, dudo mucho En mi primera partida he llegado a la final y he quedado tercero creo, segundo o tercero Este hacía mucho que no lo hacía pero bueno, no se me daba mal Antes por lo menos no se me daba del todo mal Pues mira, si pues mira, en busca de un perreo Del tirón Joder Pero como soy tan gilipollas La verdad es que mola más con el sonido del juego Estos me los odio tío, estos los odio y que es a que caiga X gente ¿no? Ah no, va por tiempo Pero no lo rompáis tío, dejar que la peña sobreviva ¿Vas a tirar más bolas de nieve o estamos aquí haciendo el tonto? Ay, ay, ay Ay Es poquísimo ¿no? Es imposible perder en este juego Es que creo que han eliminado a uno o dos Doce quedábamos Ah, doce quedan Ya es todo, sí, claro No, mira, clasifican nueve Y somos doce creo Ay O doce o quince, no me acuerdo Sí, tiene toda la pinta de que yo voy a ser el que se clasifique, sí Que sí, Spursito ¡Que sí! Sí Hostia, qué suerte Oh Yeah ¡No! Puta, lo tenía ya tío Tío, ya hay un clasificado Me cago en su puta madre Venga, va, va, va Aguanta, Spursi ¡Yes! ¡Ja, ja, ja! ¡Come on! Venga, caeros, tío Y dejadme ganar Anda, tío Pero qué cojones os costará, tío Pero de verdad Tanto os cuesta, tío Dejaros perder para que gane yo Que soy el... Uf, casi me caí Ah, cinco Yeah 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 Venga, va Dos más Venga, caeros, tíos ¿Qué os cuesta, tíos? Nada, me ha tocado con Keroro, tío Qué pena Me ha tocado con Keroro Y su primo pequeño, tío Vale ¡Cáete, hijoputa! ¡Sí! 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 ¡Qué forma de hacer historia En este puto juego! ¡Sí! ¡Ha vuelto! ¡Ha suelto! ¡Míster, qué polla! ¡Soy míster, qué polla! Todos en el chat ¡Míster, qué polla! ¡Míster, qué polla! Esto podría ser una finalita, ¿no? Aunque sea la pierdo Pero miro Llegó a otra final, tío Vamos, animal Tiene una final, hexágonos O algo así ¿Por qué no me chupas la polla Por debajo del culo? ¡Histia, puta! 12 personas, tío ¿Pero cuántos se van a tener Que morir aquí? ¡Nueve! ¡Quedamos tres! Si aquí el problema es que Siendo una semifinal Mínimo es una semifinal Para eliminar a los que Haya que eliminar Va a costar Porque, claro Aquí la peña Trae hard de ara Bueno, voy primero Cuatro son eliminados Ya tenemos al primero Casi Suerte Bueno Espucito Y final Si ya no me meten Una final Yo ya Yo ya no sé Una montaindiu Me gustaría a mí, tío Una final a montaña Hace mucho que no la hago O sea, seguramente Trolearé Pero es que me molaba Muchísimo antes No Va, jodienda Buah, jodienda ¡Qué pena! ¡Qué pena! Hay que hacerlo perfecto Para que no te jodan, tío Yes Creo que la he ganado Si 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 Sin ti no me siento bien Nada más de mil en cien Dije que quería esta final Me la ponen troleo Porque he empezado troleando vergonzoso Y la termino ganando Historia Dos peras, tres plátanos Quiere subir Cuatro cocos Dos peras Tres plátanos Puta, no llego La de peña que ha muerto La de peña que ha muerto No 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 No, la de peña que ha muerto Hostia, que asesinato, chaval Final hexágonos normales, ¿no? Uhhh La de peña que ha muerto Yopi ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, va! Creo que lo estoy haciendo bien Uno ha caído ya Me raya este de justo debajo Que están los amarillos Porque creo que tiene mucho terreno Solo ha caído uno, tío Pero va, va, va Uf, qué forma de jugar, tú ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No Buah, lo tenía, tío Bueno, va, me quedo aquí Buah, lo había hecho perfecto ahí, eh Mira, hay uno arriba aún Ahora caerá Dos han caído ya Tres Cuatro Cinco Quedamos yo y el de arriba Y está abajo No me jodas Vamos, no la cagues, tío Si lo hago bien, la gano, eh O sea, si no la cago mucho, la gano 100% Vamos Clase magistral De hexagonía, tíos Clase magistral De hexagonía, tíos Historia, coño Clase magistral De hexagonía, chaval Increíble Mes Si, sí, 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 sí